Música Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga Y os doy la bienvenida Bueno, después de haber leído Kamen Rider Y de haberla comentado también aquí en el canal, por supuesto Pues me quedé con ganas de... De leer algo más de superhéroes japoneses Y eso me llevó pues a leer el manga que hoy nos ocupa Ambasador Magma, un manga a cargo de Osamu Tezuka, el dios del manga Bueno, este manga se publicó entre 1965 y 1967 En las páginas de la revista Shonen Gajo Por aquel entonces, a principios de los años 60 Vamos, principios mediados de esa década de los 60 Osamu Tezuka estaba teniendo un éxito impresionante O sea, Osamu Tezuka en aquel momento estaba en la cresta de la ola La serie de Astro Boy pues ya había afianzado su éxito Era, vamos, una serie que todo el mundo reconocía Causaba sensación, sobre todo entre los más jóvenes Y al margen de sus producciones animadas Pues Osamu Tezuka también seguía realizando mangas Mangas importantes como por ejemplo La Princesa Caballero O series como Wonder 3 o Big X Y bueno, los de la editorial Shonen Gajosha Pues contactaron con él, vamos, con Osamu Tezuka Para que éste les hiciera una obra que al igual que Astro Boy Fuese puro entretenimiento Y bueno, Osamu Tezuka pues creó Ambasador Magma Un superhéroe bastante original Que sentó cátedra en futuros autores Autores como por ejemplo Gonagai Bueno, la pregunta que muchos me estáis haciendo Estos días y tal, que me habéis hecho en Instagram Por mensajes privados y tal Es si vale la pena leer este manga Ambasador Magma Yo pienso que para disfrutar de este manga Se han de dar dos condiciones La primera, yo pienso que es la más obvia Es ser fan de Osamu Tezuka Yo pienso que si uno no ha leído mucho de Osamu Tezuka Esta obra puede que se la tragante Puede que se la tragante A mí de hecho, al principio me costó conectar un poco con este manga Porque este manga es Osamu Tezuka desatado O sea, creatividad a tope Y está tan desatado que hasta a mí me costó pillarle el punto Pero bueno, en cuanto le pillas el punto Terminas disfrutando bastante de este manga Yo lo he disfrutado, yo lo he disfrutado mucho De hecho La segunda condición que creo que debe darse Para poder disfrutar de este manga Pues es ser una persona aficionada a Tokusatsu Bueno, el Tokusatsu Dicho de otro modo Películas o series de imagen real Que hacen un gran uso de efectos especiales Es algo de lo que ya hablé en la reseña de Kamen Rider De hecho, la reseña de Kamen Rider Pues os invito a visitarla Porque es una de las más informativas que he hecho en el canal En esa reseña, pues bueno Hice una breve historia Del Tokusatsu y el superhéroe japonés Así que no me voy a detener ahora de nuevo A explicar a fondo pues esto Que es el Tokusatsu Las series más importantes, etc Lo que sí voy a detenerme Es a hablar un poco de los géneros del Tokusatsu Que es algo que bueno, ya comenté en Kamen Rider En la reseña de Kamen Rider vamos Pero voy a repetir Y es que dentro del Tokusatsu Nos encontramos géneros Como por ejemplo el Kaiju Con películas como Godzilla o Gamera También nos encontramos shows televisivos Como la mencionada Kamen Rider O los Super Sentai Aquí conocidos en occidente como los Power Rangers Y bueno, luego nos encontramos Un tipo de género que es el Kyo-Dai Hiro Que son superhéroes gigantes Que se enfrentan pues esto A monstruos gigantes Y Ambasador Magma Pues es una serie Que entra dentro de esa categoría Dentro de lo que es el Kyo-Dai Hiro Tenemos a un superhéroe aquí en portada Que es esto Que se enfrenta pues a monstruos gigantes Dinosaurios Y todo tipo de amenazas Provenientes del espacio exterior Y bueno Este manga Pues igual estáis pensando ¿Y qué tiene que ver el Tokusatsu con un manga? Bueno pues Esta serie Tuvo una adaptación televisiva Una adaptación televisiva A serie de imagen real Con efectos especiales Es decir, fue adaptada a un Tokusatsu Ambasador Magma Bueno pues se adaptó A serie de imagen real A cargo de la productora P-Productions Y se emitió Entre julio de 1966 Y junio de 1967 Llegando a alcanzar La cifra de 52 capítulos Fue una serie Que destaca Más que nada Por haber sido El primer Tokusatsu Emitido en televisión A color Hay gente que pensaba Que era Ultraman Pero no Esta serie Se adelantó Por 6 días Al estreno televisivo De Ultraman O sea Es una serie Que dentro de lo que es La historia del Tokusatsu Tiene su importancia Y bueno Yo pienso que es eso Que es un manga Que va dirigido Más que nada Tanto A fans de Osamu Tezuka Como a fans del Tokusatsu Si os gustan las dos cosas Yo pienso que este manga Lo vais a disfrutar Y si os gusta solamente Osamu Tezuka Bueno ahí ya Lo pongo en duda Porque sé de gente Que ha disfrutado De muchas obras de Tezuka Y esta se le ha atragantado Sin embargo Luego he dado con gente Que solo le gusta el Tokusatsu Y esta obra La han disfrutado A pesar de haber leído Apenas cosas de Osamu Tezuka Y es que la obra de Osamu Tezuka Es super extensa O sea Hizo tantos mangas Tocó tantos géneros O creó tantos géneros Vamos Que hablar de Osamu Tezuka Centrándonos solo en Ya no en un puñado de obras Sino en 10 o 15 obras Es quedarse corto Y bueno Yo pienso que este manga También gustará A todas aquellas personas Que les guste Lo que es la ciencia ficción clásica Es decir La ciencia ficción De los años 50 y 60 Esas películas Con bajo presupuesto Que podemos considerar cutres Pero también con mucho encanto También pienso que es un manga Que puede gustar A gente que disfruta Pues con cómics clásicos De esa época Como por ejemplo Los Cuatro Fantásticos De Jack Kirby Al igual que Que en ese clásico Del cómic estadounidense Pues aquí tenemos Un manga Protagonizado por una Familia de superhéroes Una familia de Personas cohete O cohetes vivientes Que se transforman Vamos En cohetes Y en ese sentido Este manga También es interesante Por Por esto Para todas aquellas personas Que se acerquen a él Con una intención Antropológica Una intención de Antropología manga Y es que aquí nos encontramos Un manga Donde vemos Pues Un robot gigante Que se transforma O sea Es un robot anterior A Raidin Que está considerado Como el primer robot Transformable También es el primer Mecha Que es pilotado Por un humano Aquí vemos De hecho en portada Como un humano Está pilotando A uno de los De estos De los robots O sea En ese sentido Es una serie Precursora Mazinger Z De Gonagai Así que Yo me atrevería A decir Que esta serie Pues Influyó Directa o indirectamente En esto En Gonagai Y bueno También es una serie Que es Bastante adelantada A su tiempo Porque En ella Vemos Combates Aéreos Ambientados en el espacio Mucho antes Que Macross De Shoji Kawamori Vamos Es una serie Que en ese sentido También es precursor A algo que se puso Bastante de moda En los 80 O sea Pienso que es una serie Que no se suele Hablar de ella En libros De esto De historia del manga Pero pienso que Que es muy importante La verdad Es una Es una de estas joyas Que suelen pasar Desapercibidas Y es que A fin de cuentas Esto es lo que Lo que suelo comentar yo Que realmente No hay Un primer manga Que invente Algo nuevo Yo pienso que Lo que hay más bien Es un manga Que populariza algo Y resulta ser Muy influyente Y en ese sentido Pues Mazinger Z Resultó ser Mucho más Influyente Y exitosa Que Ambasador Magma Aunque ya digo Ambasador Magma Tuvo su éxito En parte Gracias debido Pues esto Al serial televisivo De hecho En los años 70 La serie llegó A Estados Unidos Bajo el nombre De Space Geans Y luego En Latinoamérica Pues también se emitió En esa década En los años 70 Se emitió además Bajo el nombre De Los monstruos Del espacio O sea Si me estáis viendo Desde Latinoamérica Preguntadle a A vuestros Padres Si tienen 60 años Así o Aproximadamente O más Si conocen Esa serie Si vienen Esa serie De pequeños Monstruos del espacio Preguntádselo Porque lo que estaban Viendo era eso Una adaptación De este manga Que bueno Que ahora Pues paso a comentar Ya pues eso Viendo el interior De la obra Explicando de que va Y bueno Pues Comentando así Cosas que me haya podido Dejar en el tintero En esta primera parte Del vídeo Así que nada Gente Vamos allá Con la segunda parte Del vídeo Venga Bueno Pues vamos a comentar Ambasador Magma Y a explicar De que va esta historia Que bueno Tiene un inicio Delirante Aunque bueno Toda la obra Está llena de momentos Muy delirantes Pero también Que molan mucho Solo hay que ver El título Del primer capítulo La decepción Del lector Que se espera Un prólogo Extremadamente peculiar Madre mía Bueno La historia comienza así Con un niño Llamado Mamoru Que está Pues bueno Durmiendo en En esto En su habitación Y de repente Corre la cortina Y bueno Se muestra Extremadamente Absurdamente Mejor dicho Horrorizado O sea Mirad la cara Que se le pone Aquí no sé Ni que está pasando Porque Descubre Que su casa Está rodeada Por una jungla O sea No sabe Que ha podido pasar Y resulta Que bueno Que en los alrededores De la casa Después de avisar A su padre A su madre Pues ve Que hay El cadáver De un dinosaurio Es como Han viajado En el tiempo O sea La casa Se ha desplazado A la prehistoria Y bueno Como podemos ver Pues son atacados Por un dinosaurio Aquí vemos Como el dinosaurio Se dirige Vamos Enviste a esto Vamos Pretende embestir A Mamoru Y bueno De repente Aparece Una nave espacial Una nave espacial De una especie De platillo volante Vamos De aspecto Muy extraño Que abate al dinosaurio Le acribilla A tiros Y entonces Bueno Pues esta familia Perdida en el tiempo Pues reciben Una llamada Procedente Del presente Y le dicen Al padre del niño Que es periodista Que ponga En un artículo Que esto Que 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 esto Que van a Que van a Invadir la tierra Van a invadir la tierra Pues los de su raza Que están Pues esto A las órdenes De este De este villano Llamado Goa Que es Pues bueno Un conquistador espacial Un auténtico Villano de opereta Que Bueno Aparte de reírse Como un villano de opereta Jajaja Pues Se dedica a esto A Arrasar planetas Conquistarlos Y bueno Las típicas cosas Que hace un villano Un villano De este tipo A la hora de esto De invadir planetas Y en eso Que bueno Que la familia de Mamoru Pues como podéis ver En esta página Vuelva al presente Nadie crea Mamoru Y eso que tiene fotos Y bueno En el segundo capítulo Pues Vemos Que delante de la casa De Mamoru Aparece Este robot gigante Que se llama Magma Y le pide A Mamoru Las fotos No quiere que Las muestre En eso Que Magma Le quita Las Le quita La cámara De fotos Y para sorpresa De Mamoru Pues Se transforma En cohete ¿Veis? Aquí ya Pues bueno Lo que decía En la primera parte Del vídeo Tenemos A un robot gigante Que se transforma Es anterior A Raidin Que bueno Raidin está considerado Como el primer Mecha transformable El primer robot Transformable Mejor dicho Pero Aquí tenemos Pues un antecedente Se transforma En un cohete Y sale disparado Con Mamoru Enganchado a la cola Y bueno Magma Pues transformado En un cohete Junto con Mamoru Pues bueno Terminan En una En una base secreta Oculta En el interior De un volcán Donde Se reúnen Con esto Con la Con la esposa De Magma Y bueno La esposa De Magma Pues No está sola Está también Con este señor Este señor Con barba Y tal Con aspecto De sabio Que se llama Earth Y fue El creador De la tierra Tal cual Para que os hagáis Una idea Este personaje Earth Es algo así Como Zordon De los Power Rangers El típico Ser poderoso Que es bueno Y que Ha creado A un superhéroe Para esto Para proteger La tierra De las fuerzas Del mal Las fuerzas Del mal En este caso Pues representadas Por Goa El invasor espacial Y bueno Aquí Earth Le explica Mamoru todo Le dice que Goa Pues es un extraterrestre Que quiere conquistar La tierra Y que bueno Que él ha creado A Magma Y a su esposa Pues para esto Para Para prevenir Para esto Para contraatacar A las fuerzas De Goa Cuando este Se disponga Pues esto A invadir Nuestro planeta Y en eso Que Magma Bueno Como tiene mujer Le pide a Earth A su creador Y como ya he dicho El creador de la tierra Que le cree un hijo Y Earth Dice Vale Y que hace Le crea un hijo A Magma A imagen y semejanza De Mamoru Vamos a ver ¿Veis? Aquí le ha creado Un hijo Y Su nombre Bueno Pues se va a llamar Gam Y como podéis ver Es exactamente igual Que Mamoru Son iguales La única diferencia Es que Gam Tiene pues una antenita Tiene una antenita Al igual que esto Al igual que su padre Tiene antenita ¿Veis? Las antenitas estas Que tienen los cohetes vivientes Pues el hijo también la tiene Y bueno Aquí vemos la primera transformación De Gam En cohete Al igual que su padre Y le dice a Mamoru Que suba Y esto es lo que comentaba También en la primera parte Del vídeo Tenemos ya pues un manga En el que vemos Un mecha Ya no solo transformable Sino también Que es pilotado Desde el interior Por un humano Aunque aquí simplemente Bueno Quien lleva el control Es Gam Mamoru pues simplemente Viaja en el interior Pero aún así Le puede dar órdenes O sea Tiene una forma de De pilotaje Más directa Que el Mazinger Aquí simplemente Tienes que hablarle Y ya te hace caso Y bueno Vemos muchas escenas De este estilo Que De esto De A ver si enfoca mejor Vemos muchas escenas De este estilo Donde estoy señalando Que Posteriormente Pues Popularizó Popularizaron series Como Macross De Cazas En este caso Cohetes Pues esto Surcando Surcando las costas marítimas Surcando los cielos Vamos Es una serie Ya digo Ambasador Magma Que si bien No se suele mencionar En los libros de historia Del manga Es un claro antecedente A series Muy influyentes Como las tres Que he citado Como Vamos Es Mazinger Z Raiden Y Macross Aquí bueno En el capítulo 3 Ya vemos Como aparece En el cielo De la ciudad La nave De Goa Que es Una especie De nave Que me recuerda A mi Al símbolo De Batman Vamos Fijaos como es Y bueno Ataca la tierra Derritiendo la torre de Tokio La derrite Siembra el caos Y luego Se dedica A sustituir A la Después de un combate Con esto Con Contra Magma Pues Se dedica A sustituir A la población Tokyota Y de todo Japón Ya de paso Por dobles Por dobles Por dobles Que no son humanos Pero que tienen Apariencia de humanos Esto Empieza aquí En el capítulo 5 Titulado Tú no eres mi madre En el que Bueno pues Vemos que esto Que Mamoru pues Ve que su madre Se comporta De forma extraña Y como aquí Descubre Gan Pues bueno Se trata De esto De una doble De una doble ¿Veis? Que en realidad Es un extraterrestre A las órdenes De Goa Es un manga Que ya estáis viendo Que es pura imaginación Aquí vemos a A Gam Donde estoy señalando ¿Veis? En un estado Híbrido Esto es algo que veríamos También en Macross Como los Como los Los aviones Las naves Las Valkirias Vamos De Macross Tenían Forma de avión Forma de mecha Y también Forma de De esto Híbrida De ambas cosas Es una serie Muy precursora Ambasador Magma Y ya por eso Tiene bastante interés ¿Veis? Aquí vemos a Magma También en forma híbrida Y bueno En este capítulo Titulado Tres amenazas De peli De serie B En el que vemos A tres platillos volantes Pues bueno Vemos como Tres extraterrestres Enviados por Goa Pretenden esto Dar con la base De Earth Para así Aniquilarle Porque Earth Es el creador de Magma Y el archienemigo De esto De Goa Y en este capítulo El séptimo Titulado La ciudad de los impostores Pues vemos Como se ha llevado a cabo El plan de Goa De sustituir a los humanos Por dobles Es una especie de Vamos De Invasión de los ultracuerpos Esta parte del manga Vemos como El padre de Mamoru Mamoru huye por las alcantarillas De esto De los humanos Que en realidad No son humanos ¿Veis? Una escena muy cinematográfica Que recuerda Muy cinematográfica Que recuerda a la película El tercer hombre Que es una película Que le encantaba A Tezuka En esa película Pues hay una persecución Por las alcantarillas Y bueno Ahí pues El padre de Mamoru Se reúne con esto Con humanos Que son humanos De verdad Estos humanos de aquí Donde estoy señalando Pues bueno Estos y tal Pues se han establecido Una base de operaciones En las alcantarillas Con la intención De esto De recuperar Pues el control De la ciudad Los dobles Pues son Estos muñecos Bastante similares A los que aparecen En el manga De Tezuka Grand Dolls Que bueno Están formados De una cosa Que se llama Sustancia original Una sustancia gelatinosa Y el único punto débil Que tienen Es que Son débiles Ante Ante un hongo Ante un hongo Cuando les tocan Con una Con una especie De setas Pues Se mueren Desarrollan una especie De El hongo parasita En ellos Y Mueren Y bueno Aquí vemos Pues una serie De historias En las que En las que Mamoru Va a la ciudad Con el fin de dar Con esto Con su padre Y con su madre Porque han desaparecido Los dos El padre está En las alcantarillas Junto con los humanos De verdad Y la madre No se sabe Que fue de ella Porque desapareció En el primer ataque De Goa A la ciudad Y bueno Vemos aquí Una serie de capítulos En los que vemos Como este manga Pues es más La invasión De los ultracuerpos Que otra cosa De como Mamoru Pues esto Es engañado Por los dobles De los humanos Y como Pues bueno Al final Pues recibe La ayuda De esto De Gam Que es pues Su fiel acompañante Mamoru es algo así Como el nexo Entre los superhéroes Y el lector Es el único Personaje humano Sin superpoderes Pero bueno Es el Coprotagonista De la obra Junto con Magma Y su hijo Y bueno Ya estáis viendo Escenas así En las que Gam se transforma En cohete Mamoru viaja En su interior Y se enfrentan Pues esto A dobles De los humanos Que también Pueden transformarse En monstruos ¿Veis? Es un manga Donde Cada 2x3 Tezuka Se saca Una nueva idea De la manga Es increíble A mi al principio Me costó conectar Un poco Con el hilo Argumental Porque digo Joder es que Cada 2x3 Se está inventando Una cosa nueva Por ejemplo Aquí Que de repente Entran en un hotel Entran en un hotel Los dos protagonistas Y son atacados Por un robot Son atacados Por un robot Que bueno Que Gam pues Revienta Y dentro de ese hotel Empiezan a escuchar Ruidos extraños Y ven que es que Allí se encuentran Otros niños Como ellos Que son supervivientes De los planetas Que Goa Ha conquistado En fin Ambasador Magma Es un manga Muy hijo De su tiempo Al igual que Kamen Rider Es pues eso Una obra muy hija De su tiempo Que da A los jóvenes A los que va dirigida Esta obra Todo lo que a ellos Les encantaba Por aquel entonces Es decir Este manga Ofrecía A los niños japoneses De los años 60 Todo lo que les molaba Tal cual Ni más ni menos Es un manga Que ya digo Si queréis ver Que es lo que Que es lo que les molaba A esos jóvenes japoneses De los años 60 Pues lo vais a descubrir En las páginas De esta obra Del dios del manga Es un manga Que ya digo Que si os gusta mucho Tezuka Y sobre todo Sobre todo Si os gusta mucho El tokusatsu Y la ciencia ficción clásica Lo vais a disfrutar Ahora bien Si no os gustan Las pelis de serie B De los años 50 60 Ese sentido De la maravilla Que tenían y tal Pues puede que Eso es atragante Yo la he disfrutado Por eso Porque me encanta Ese tipo de De producciones Ideas muy locas Pero a fin de cuentas Ya digo Un manga Que ofrecía Lo que querían Los jóvenes De aquella época Y En mi opinión Pues una lectura Bastante divertida Para pasar Un rato agradable Y con momentos Ya digo También muy épicos Como este En el que vemos Como Magma Se enfrenta A un rival A su altura Nunca mejor dicho Porque los dos Son enormes Así que nada Gente De hecho este personaje Parece Es el protagonista De un manga anterior De Samu Tezuka O sea Aquí ya estamos hablando De un crossover Entre series En fin Lo que decía Así que nada Gente Ambasador Magma Un manga Que ya digo Que a mi Me ha divertido bastante Y que recomiendo De un modo u otro Vamos Si sois fans De Tezuka Os va a gustar Y lo que seguro Es que si os gusta La ciencia ficción clásica Y el tokusatsu Seguro que lo disfrutáis Así que nada Paso ya a la tercera parte Del vídeo Donde venga Voy terminando Y me despido de vosotros Vamos allá Bueno gente Ambasador Magma Puede que sea un manga Que esto Que haya quedado En el olvido Para mucha gente Y tal Ya digo No se suele mencionar En los libros De historia del manga Pero su legado Prevalece Porque es que al final Las ideas que aquí Osamu Tezuka presentó Pues fueron popularizadas Por series posteriores Como Mazinger Z Raidino Macross Entre otras Así que podemos decir Que es una serie Cuyo legado Pues ha prevalecido De una forma u otra La serie de imagen real Pues es recordada Por los más viejos Del lugar Tanto en Japón Como en esto Como en países Latinoamericanos Y bueno Es una serie Que no fue olvidada Del todo Es decir Hay gente que puede pensar Que una vez terminada La década de los 60 Pues esta serie Cayó en el olvido Pero no Porque es que En los años 90 30 años después De esto De la De la publicación De este manga O sea 30 años después En los años En 1993 Para ser exactos Se estrenaron En formato OVA Es decir En serie directa Video Pues Una adaptación Anime De Ambasador Magma Una adaptación Que tenía un estilo De dibujo Que no se parecía En nada Al de Tezuka Porque ya Era un estilo De dibujo Noventero Un estilo De dibujo Acorde Pues con los tiempos Que corrían De aquella Y nada Ambasador Magma Yo la verdad Es que Después de haberla leído La considero Más que nada Pues esto Una Una joya Una joya Oculta La verdad Una joya oculta Porque ya digo Que no se suele hablar De ella Un manga infravalorado Y pienso que Merece mayor difusión Por todos esos elementos Que otras series Como las que Llevo citando Toda la reseña Popularizarían Años después Así que Ya digo Seáis fans De Osamu Tezuka Del Tokusatsu Dadle una oportunidad Porque yo pienso Que Que la disfrutaréis Así que nada Gente Bueno Pues Después de haberle Leído este manga Y haberlo reseñado Se me ha quedado el cuerpo Con ganas De esto De leer más cosas De Osamu Tezuka Así que Mi próxima reseña Será la de Un manga de Tezuka Que he mencionado Pues En la primera parte De este vídeo Big X Big X Será la próxima reseña Que haré en el canal Después de esto Después de publicar El compras manga De De esto De enero De enero Así que nada gente Nos vemos en próximos vídeos Del canal ¿Vale? Venga Un saludo Y que os vaya muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!